Bienvenido, todo es inicio muchachos Ahi esta A ver para que no se por que sale esto Por que no se sale el... Ahi esta Un poquito mas Ahi Ahi esta Ahi aparecen 6 conectados Ok, tiene que empezar a aparecer Bueno parame, conectemos nosotros Ah, no tiene 4 No, perdoname pero... Hay uno Hay uno Hay un conectado Tenemos un conectado El amigo Emiliano Ahi estamos Bien, perfecto Ahora si les salgo yo Bueno Realmente Gracias a A mi gran amigo Bueno, que Que ha podido Hacer un buen despacio Bueno, estoy para cantarles Los enemistas a ustedes Alegrarles un poquito la tarde La cientista Y bueno espero que les esten pasando genial Yo quiero cantarles a los enemistas Te voy a perdonar A partir de este momento no No digas nada Escúchame muy bien Que no voy a permitir de ti Otra jugada Te voy a perdonar Y no es una amenaza no Sino aprendencia Tienes que cuidar Tienes que cuidar Pues no puedes tropezar dos veces Con la misma piedra Te voy a perdonar Por una única vez Y mira que no es más Sabiendo que es esta En brazos dentro Siento mi mujer Y yo te voy a perdonar Aunque en tu cuerpo guardes La locura de tu amor Yo te voy a perdonar Aunque me voy a perdonar Aunque me vuelva loco Cuando pienso que te voy Yo te voy a perdonar Yo te voy a perdonar Por una única vez Te voy a perdonar Te voy a perdonar Te voy a perdonar Y sé que los demás dirán Que soy un tonto Que ya lo cambiarás Y en la próxima oportunidad Te irás como otro Te voy a perdonar Te voy a perdonar Por una única vez Y mira que no es más Sabiendo que has estado En brazos dentro Siento mi mujer Y yo te voy a perdonar Aunque en tu cuerpo guardes La locura de otro amor Yo te voy a perdonar Aunque me vuelva loco Cuando pienso que te voy Yo te voy a perdonar Yo te voy a perdonar Yo te voy a perdonar Por una única vez Te voy a perdonar Por una única vez Te voy a perdonar Perfecto, vamos a ver acá y tenemos la oportunidad Vuelvo los conectados Un saludo para la gente de Chameca Ahí, para Janet que ya está conectadísima Bueno, Juan y dejando los Los comentarios nomás Para que podamos seguir viendo Y bueno, vamos a ganar de tiempo Vamos a volver a jugar A veces me despierto Aquí en mi cama A veces me cuento De menor La vida me demuestra Que yo firmar en este amor A veces yo reclamo Tu sonrisa Y cuando despierto Haciendo más Hermosas me recuerdo Que es una triste realidad Un ángel Me dijo que te olvide Para siempre Porque lo eres Y intento buscar Nuevamente Que te arranque mi vida Y que cure mis heridas Y que olvide lo vivido Para no sufrir Como me duele Como me duele Como me duele Lo sentir en tu voz Era perfecto Todo lo vivido Y ahora me doy cuenta Que me duele Como me duele Como me duele Nuestra despedida Y no me imaginas Que me dejarías Lo sabía Lo sabía Y ahora me doy cuenta Que no soy el Perdón Y ahora me doy cuenta Que no soy el Perdón Perfecto Bueno Capaz que no pueda Ver los comentarios Vamos a ver A ver si tiene que salir A ver Vamos a comentar Eres todo lo que veo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar sin perdonar Hasta tus referos Acá no me enamoraron Y no puedo comparecer Yo no he conocido A nadie que te igual Eres la mejor de todas Para despedir De las palabras Que sobran La contadosa De mi nueva historia La que suena va Y si estamos a solas La que Dios me dice Siempre está presente Y me está asumiendo Solo el buen placer Eres el gozo Y el amor en mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No pones las horas Porque tú eres Todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Eres en pocas palabras La mejor de todas Te pedí Con mi fuerza Con mi fuerza Te soñé Te soñé Como de aquel En el amor Me dañe a ti Me dañe a ti Me dañe a ti Te soñé En ti Me dañe a ti de la escalera en la guerra de mi vida mami ha sido mi bandera y tengo donde me sentí cada día tu mirada tu llegada me rendí ante el río de tu alma la 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 si soy aquel que desde siempre te esperaba puedo admitir que aunque pueda me recuerdo dudar la 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 si si en mi corazón me despacio yo con el amor y ahora que estás aquí me la doy convertiría en ti perfecto perfecto bueno tenemos la flor de estance ahí va para Melisa que va con mucho cariño que podemos cantar yo voy a hacer unos recuerditos desde que no estás aquí desde que muerto por ti parece que el mundo gira y gira y gira sin dolor y disculpa desde que no estás aquí 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 para ese bien no hay más nada que la mirada que guardo de ti mi corazón me atrapé pintado de escalada una doble en el mar así fue nuestro amor estoy sufriendo porque esa mujer esa mujer esa mujer esa mujer esa mujer llame esa mujer esa mujer llame con tu voz y tus palabras así y aquí la suena de tus pasos por la casa tu gracia puede venir el aire en su vida en tu perfume que vive los niños de mi cabana me embriaga me embriaga este amor y me encanta esa mujer esa mujer llame esa mujer esa mujer se fue esa mujer esa mujer llame esa mujer se fue esa mujer se fue la tristeza está queriéndome llegar un libro interesante y yo me hago a la mitad con un mensaje telefónico me obliga a comprender de no creer no se grana si me despere para qué En el momento lo perecimos en el mismo lugar Y encontrar otra pareja que me tuve a olvidar Sin motivo no pretendo utilizar a nadie más En el mar de corazones, solitario no tragar Oh, no, oh, no se me hace sin la vida Estoy parada en la terapia Y la luz que escojó Ya no pasa por aquí Oh, ah, con un dolor que nadie me soporta Y nada se va a acabar En tu historia Voy a pasar rápidamente Otra canción Muchas gracias Tienen ahí, perfecto Este tema se lo voy a dejar para mis amigos Ahí que desde casa seguramente lo están viendo Para Liguille, para Joven, para Rodrigo Pinzi Seguramente los muchachos están viendo desde casa ahí Estamos con un Fernandito, un Fernando Gladys Hoy me he estado imaginando Cómo sería Qué pasaría Si estuvieses a mi lado Cuanto te querría Sé que duraría Porque tengo Tanto, tanto Para darte Y para entregarte ¿Qué hacer para verte? Va a tener tu carita, tus ojos en línea y solo quererte Va a sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Una fruta perdida, toda la serpiente que quiere morderte ¿Qué hacer para verte? Va a tener tu carita, tus ojos en línea y solo quererte Va a sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Mis ojos en línea y solo quererte Mis ojos de nuevo se intentan de volver a vender Mis ojos de nuevo se intentan de volver a vender Mis ojos de nuevo se intentan de volver a vender Mis ojos de nuevo se intentan de volver a vender Mis ojos de nuevo se intentan de volver a vender Y que hacer para vender Y que hacer para verte Mis ojos de nuevo se intentan de volver a vender Y eso tú muy bien lo sabes Mis ojos de nuevo se intentan de volver a vender Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir, tratando poquito a poco de pensar, de no sentir. Señor, siempre estoy pensando en ella, pensando en ella, siempre estoy esperando que vuelva mi llanto a calmar. Pero cada mañana despierto, con la ilusión, encontrarla, venta a bañar y darle mi amor. Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti. De la dulce sonrisa de un niño, la ve que vení. Pero cada mañana despierto, con la ilusión, encontrarla, venta a bañar y darle mi amor. Y darle mi amor, y darle mi amor, y darle mi amor. Muchísimas gracias. Espero que me hayan pasado bien, que hayan disfrutado un ratito. Esto es una prueba, porque bueno, obviamente, si después el maestro nos permite, vamos a hacer otro vivo. Con un audio ahí como este, con esta calidad hermosa, vamos a traer, vamos a montar algo acá. Este, un micrófono de pie y todo, vamos a hacer algo totalmente diferente. Así que, muchísimas gracias, al dueño de casa, y bueno, nos estamos viendo pronto. Un beso y un abrazo gigante para todos. Un beso y un abrazo gigante para todos.